¿Estás disfrutando del verano? Siéntelo plenamente con estas skins Amplía tu inventario y siente el brillo de las victorias de una forma totalmente nueva Abre cajas y siente el verano con Skin Club Hoy tengo a la oreja del Germán, Germancillo Germancillo Hoy chicos vamos a hacer un Ugradea yo pago Así que Germán te daré luego una cajita Depende de lo que te toque Tú dirás Ugradea, Ugradea o no Ugradea Te digo que tienes que hacer mínimo 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 un Ugrade Mínimo tienes que hacer un Ugrade Y ya decides si te lo queda o no te lo queda Pero primero chicos que tenéis que hacer Ya sabéis que tenéis un enlace en la descripción Donde tenéis un 10% extra de depósito Tenéis todos estos métodos de pago Así que chicos siempre con responsabilidad Siendo mayores de 18 y siempre con dinero que nos haga falta Así que vamos al lío Primero de todo Eventito Ignum en Skin Club Ya sabéis que este eventito ya le queda un día y once horitas No sé yo si cuando suba este vídeo el evento ya está Pero bueno por cada 5 dólares que gastéis en cajas Mejora o batalla recibiréis puntos del evento Que yo aquí estoy forrado Que lo gastaremos en el próximo vídeo seguramente Y podéis también comprar aquí cositas con esos puntos en el marketplace Cajas, skins, etcétera Y sorteitos chicos Muchos sorteitos frescos Para todos los que abréis cajitas Y ganéis puntitos del evento ¿Vale? Germán Vamos a abrir cajillas Primero voy a calentar Voy a calentar la maquinaria amigo mío ¿Qué cajitas te gustaría que te diera? Germán Sobra el billetito compañero Una de cuchillito Una de cuchillito Vale a ver Pero de cuchillito ¿Qué cuchillito? Germán no te pases Pues te digo la Butterfly ¿Una de Butterfly quieres? Nah esa ya es muy cara cabrón A ver Tienes hasta 300 pavis de caja Pues déjame ver a ver cuál vamos a elegir Puedes abrir A ver tienes 300 pavis Puedes hacerte una batalla de 300 pavos Puedes abrirte dos cajas O tres Diferente Puedes hacer como yo Que me abro Cinco Quien es crazy Y me la pela Madre mía Cómo le sobra el billete A ver Sabes que todo no lo puedo retirar Pero algo cae Mira no me Bueno 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 Sí 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 Pero menos más que ha metido Hortalon Si no iba a pegar una estampada Que cerraba aquí el vídeo ya Bueno 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 Vamos a pillar Hortalon Menos más ¿Qué te gustaría abrir amigo mío? Eh primero ¿Quieres batalla o apertura? Batallita Batallita ¿Quieres batalla? Me parece estupendo Venga mona y a la batalla Pues mete la La kines crisis ¿Cuánto es que salía? 300 pavos No te las recomiendo No te las recomiendo Esa Es todo uno Y es raro que pague la cabrona Te meto Esas tres que has metido Te meto tres trinity Mete una top battle Y ya estamos ahí en los 300 Una top battle Te has pasado cuatro pavos ¿Eh Germán? Eh Vale Yo te recomiendo Modo loco y con bots ¿Tú qué dices? No 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 Modo loco y con bots De una Vale Le doy de una ¿No? Si Si Pues mucha suerte amigo mío Oye aquí puedes pegar un pelotazo De mil pavos Que no lo había pensado yo Bueno no vas mal No va ganando el tercer bot De momento el tercero Si pero no vas mal Te saca poco Ahora si que te saca un poquito más Uh Uh Me parece eh No Sin comentario Va me voy a portar contigo Me voy a portar contigo Te voy a regalar una de Gucci Pero vas a tener que hacer Two grades Vale Espero que te toque un safari Que siempre me Bueno me sirve Venga va Un flip Flip Urban Ojo 183 pavos eh Ojo Yo creo que es de los cuchillos más caros Que he pillado yo eh Venga va Eh Por dos Izquierda O derecha No 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 Aquí venimos a ganar A ver Que quieres Por cinco A la izquierda Seguro Tienes dos oportunidades Puedes llegar fácil a eso Nada Mmm Mete el otro Mete el otro por cinco A ver que otra cosa hay No 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 Pues voy a lo seguro Compañero Eh 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 Uff 18% No Métele un por dos Y después un por cinco Por la Blaze Te lo estoy diciendo Te estás calentando Eh Le tiramos yo que sé A la diguel esta Así que parezca que no la quiere nadie Y te la da a ti Y así lo siguiente Durante funciona Venga A la izquierda A la izquierda Uff Germán Que hay que mover esto a mano No me gusta Ahí 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 Vamos a ver Al lío Al lío Compañero Bueno Germán Al pozuelo Amigo mío Y ahora Vas a Nada Te da muchas oportunidades Me ha llegado La medusa No No vea Ahora vas a ver Cómo gana Pasta Un ganador Amigo mío Mira Vamos a empezar Con dos Guardian Dos Guardian Fresquita Dos Guardian Aquí Fresquita Uh Era de calentamiento Me voy a la Batalla Una batalla De ganadores Amigo mío Vale No me ha gustado No me está gustando Bueno Hostia Le he atorrando En esta caja Pero menuda mierda ¿No? Claro que ninguna caja Ha apagado Mierda No Estás viendo Cómo se están riendo De mí Los cabrones Arriba Uff Vale Not bad Voy perdiendo Pero not bad No me ha metido mucho Vale Bueno Creo que gano Creo que gano Germán Gana Gana Creo que gano Vamos Vamos A ver Me lleva En verdad Me lleva Una basura El doble Pero es una basura Es 500 pavos De batalla Tío Poma Ese busto Ese está busto ya Venga aquí Busta a los otros Al 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 Ah Uuuh Buena Uuuh Está Uuuh Uuuh Ay se lo lleva el tercero No Eh No El tercero Tío Voy a crear la última Ya Más vale que me salga Logradas bien Por 10 pavos Se lo llevó No no Había más Había más Ah Vale Uff Esta es la que decide En verdad ¿Vale? Uuuh La Icarus Nada F Uff Es dura Es dura Es dura Es dura Esta Yo creo que me la había jugada ¿Vale? Dos battles Mira Ahí ya Ahí he busteado Uno ya Uuuh No me metan La sepa ¡Hostio! ¡Hostio! Al segundo Al segundo No He busteado ¿Verdad? No Si Si Se la lleva Este Tío Dios ¿Cuánto era eso? Mil pavos Te iba a estar yo Tío No 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 Que busteada ¿He puesto modo loco? ¿Cuántos puntos tenés? Muchos Muchos Tengo 10.000 puntos 10.000 Voy a comprar Guantecitos frescos A tope Véndelo No, no Véndelo No A luz grade Vamos a luz grade No Escúchame Véndelo guante Y compra Una sola Sin modo loco Ya me está haciendo el lío Top Battle Dices ¿Y dónde está la top? Aquí Confía Confía Tengo el sentido Niño No, pero con bots Cabrón Sin modo loco Ah A ver Me lo he dicho Bueno A ver ¿Cuánto vale Nelson? Tiempo A ver Nah Germán Me has hecho el lío Ugraves Me has hecho el lío Bueno amigo mío ¿Qué se siente al perder Una oportunidad como la que has tenido hoy? 2.800 pavos Pues la verdad Bastante bien Amigo mío Y el primero Se viene para casa El primero Se viene para casa Yo creo que Remonto 100% remonto Ojo Recuérdame que no ha puesto el Hunman Que ese es para los depositantes Vamos a darle cañita Vamos a darle cañita Le meto otro más ¿Izquierda o derecha Germán? Pregúntale a Siri Yo no tengo Siri Tengo Alexa Alexa ¿Izquierda o derecha? Cara Pues cara es derecha ¿no? Venga Sí ¿Izquierda sería Cruz? Sí Es verdad ¿Has dicho cara? Pues Era derecha Ya no le pregunto más Tiene que decirle un número Entre el 1 y el 2 Y elegir el 2 izquierda Y el 1 izquierda Y el 2 derecha O también cara izquierda Cruz derecha Bueno Hemos repeado Bueno Este se viene por nosotros El Warworm Venga Tengo Tengo 3 chances De sacar Gotocho Tío 3 chances 3 chances Tres chances Tres chances Trenamos Uuuuuh Souvenir Tío Desert Hydra Souvenir Me la voy a jugar a la izquierda ¿Eh? Con sacarme una de estas Voy Sobrao No derecha F No F Por poco ¿Eh? Ufff No 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 ¿Por qué? ¿Porque no te la da a ti ¿No quieres que me la de a mi? Porque no me la da a mi No te la voy a dar a ti No No Tengo que sacar uno Aunque sea uno grave Para 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 Vamos Vamos Marvel Fate Bueno Ya está GG Ya está Me sirve Este se queda Este se queda Para la casa Y ahora Si sale el M9 Sería de locos Si sale el M9 Lugrade de locos No 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 Yo quiero la Hydra Bro Quiero la Hydra Un mariposa ¿Sabes lo que suben de precio Los mariposos últimamente? Tengo varios Tengo varios Quiero una Hydra No tengo ninguna Hydra Y además Si Si la saco Creo que no tengo problema En sacarla Me van a dejar sacarla Quizá es ¿Y con esta ¿Cuánto te cuesta? Uff No tengo ni idea No sé ni si está Con esta Tras la Hydra Creo que no ¿Eh? Sí Sí No pasa nada Me voy contento Me pillo el M9 Marvel Face Y de sobra La semana pasada Me saqué unos guantezacos Que valían 800 pavos verdes Guapísimo Guapísimo Me sobra Voy a gastarme esos 144 pavis 144 pavis Que podemos abrir Hacemos una batalla Bueno vamos Al lío Madre que lo parió A la mierda Va Se acabó Chicos Para los depositantes Ese Jusman Lores Que tenéis por ahí Ya sabéis Enlace en la descripción Con responsabilidad Espero que os haya gustado el vídeo Hermanos Ahí va en un duro Yo me voy contento Así que nos vemos en el próximo vídeo Así que nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! 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 Chau!